Hoy es Viernes Santo, segundo día del Tríduo Pascual. Hoy nos toca contemplar, contemplar el rostro de Cristo. Una imagen habla más que mil palabras. Esta imagen del Cristo resucitado nos evoca a dolor, a sufrimiento, a soledad, a tristeza, a pasión. Pero también nos evoca a alegría, a gozo, a resurrección, a vida. Porque mirarán al que traspasaron. Sus heridas los han curado. Mirar el árbol de la cruz donde está clavada la salvación. Esa es la imagen de Cristo resucitado que nos ha venido a salvar. Tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para darnos vida y vida en abundancia. No ha venido a condenar. Ese Cristo doliente, sufriente, está ahí entregándolo todo para tu salvación y para mi salvación. Contemplemos en el día de hoy a este Cristo roto, pero también vivo por ti y por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!